Lluvías puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, intensas en Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, provocará este miércoles el Frente Frío 4, ubicado sobre el norte de la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por su parte, el Instituto de Protección Civil del Estado emitió un aviso precautorio ante las precipitaciones de hasta 250 milímetros que se podrían presentar en Tabasco, principalmente sobre el sur y occidente de la entidad. El Instituto alertó a la población ya que las precipitaciones mencionadas y las intensas rachas de viento podrían ocasionar caídas de ramas y árboles, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como oleaje de hasta 5 metros de altura. Detalló que se presentarán rachas de viento sobre la costa de la Chontalpa, junto con lluvias moderadas, alcanzando acumulados máximos de entre los 75 a 150 milímetros, principalmente sobre la Chontalpa y pantanos, y aisladas en la sierra y centro para la subregión de los ríos, se esperan acumulados generales de 25 a 50 milímetros. Protección Civil señaló que dicha condición se espera se mantenga hasta el día jueves. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Noticias TVT.